Comienza oficialmente la temporada de huracanes en el Atlántico, la temporada de huracanes en la cuenca atlántica comienza oficialmente este martes sin señal alguna de ciclón en el horizonte y la cuenta ya iniciada con ANA, una tormenta adelantada que se formó cerca de la isla de Bermudas en mayo. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos con sede en Miami recordó el inicio de la temporada en un boletín en el que destaca que no se espera desarrollo de ciclones tropicales durante los próximos cinco días. Esa es la mejor noticia para el arranque de una temporada que se prevé que sea por encima de lo normal, pero sin llegar al extremo de la de 2020, que en medio de la pandemia del COVID-19 tuvo en jaque a las islas del Caribe, las costas de Centroamérica, México y Estados Unidos con un número rico de tormentas con nombre. Los países de Centroamérica fueron especialmente castigados por los huracanes en el 2020, al igual que los estadounidenses de la costa del norte del Golfo de México. Medios especializados cifran al menos 442 a las muertes causadas por las tormentas y huracanes el 14 del 2020 y en más de 51 mil millones de dólares de daños. Según esta organización, desde hoy y hasta el 30 de noviembre se espera un promedio de 14 tormentas con nombres, de las cuales siete llegarán a ser huracanes y tres de ellas grandes huracanes. Así que ya ustedes saben que tiene que estar bien preparado. Esta noticia es importante para que usted esté bien preparado, se pueda informar, esté al tanto, tome todas las medidas posibles, sobre todo si vives en los callos, si vives bien cerca de la costa o de la playa donde usted viva más cerca. Y es el peligro mayor. Así que quería darle esta noticia también compartirla con ustedes, porque me parece que está preparado. Guerra avisada no mata soldados. Bueno, vamos ahora a tocar un momentico una declaración.